¡Suscríbete al canal! ¡Las decisiones que has tomado en tu vida! ¡Te han traído aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? Hermano, retrocede un poco. Esto va a explotar. Por favor. Atrás. Por favor. ¡Cállate! ¡Deja que me concentre! Tres días antes. Ubisoft. Presenta en una isla salvaje, sin explorar, un hombre. Christopher Mintz Plus conquistará la jungla y vencerá todos los obstáculos. Esto es La jungla de Christopher. Ramón, que no es esa película. Perdón. Estaba de coña. Esto es La experiencia Far Cry. Hola, tío. Soy Chris Misplash. Os hablo desde la isla que ha inspirado Assassin's Creed. Vamos a pasar aquí... Chris, es Far Cry. Far Cry 3. No Assassin's. Far Cry 3. Far Cry 3. No es Assassin's. Hola, tío. Soy Chris Misplash. Aquí, en la isla que ha inspirado Far Cry 2. Ubisoft me ha pedido venir... Es Far Cry 3. El tercero. ¿Ah, sí? Sí, están haciendo la trilogía. ¡Coño! Ubisoft me ha pedido que sobreviva tres días aquí. ¿Por qué? Porque soy un puto superviviente. Me he entrenado para esto desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Vale? Os voy a enseñar. Hola. Barry, apaga tu walkie-talkie. No, no, no. Es mi... Shh. ¿Será? Tres, dos, uno. Parece ser que hay un grupo de monos vagando por la isla. Voy a coger a esos monos y sacudirles en su maldita jeta porque soy un puto superviviente. Barry, apaga tu maldito walkie-talkie. Chris, escucha, tío, que no es mi maldito walkie-talkie. Chris, ¿me oyes, chaval? Sí, claro que te oigo. ¿Cómo vas? ¿Puedes vernos? Sí, os veo. Hola. ¡Hola! Estamos en el barco, tío. ¡Eh, ¿nos ves? Mi maldito agente. Sí, que ya os veo. ¡Muy bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Tendrías que estar aquí! Vale, que os den mucho por culo. A la mierda, cabrones. Amor, no me jodas. Nosotros bebemos meo de coco y ellos beben whisky. ¡Vaya mierda, tío! Yo soy el actor. Yo me voy allí. ¡Eh, mirad esto! Joder, tío, ¿esa era tu chica? No toques la cámara de otro tío, joder. Esto cuesta 1.500 pavos. ¿De qué vas? Oh, pequeña, ¿estás bien? Primera regla de la supervivencia. Encontrar agua. Si no bebes agua en tres días, estás muerto. ¿De verdad? Yo qué sé, tengo que inventarme algo. Deja de hacer preguntas. Bueno, lo pregunto porque el agua no parece muy limpia, tío. Ya, tío, lo sé, pero encontraré agua limpia, ¿vale? Ah, claro, porque tú eres el actor y lo sabes hacer todo perfecto. Oye, Ubisoft me paga a mí para esto. A ti te paga para pulsar botoncitos. ¡Oh, mira! Me contrataron porque soy un buen cámara, ¿vale? Yo hice super salidos y kikas. Soy una estrella. ¡Mierda, una serpiente! ¡Ahí, en tu pierna! ¡Mierda! ¡Que te den! ¡No tiene gracia! ¿Ves? Te dije que encontraría agua limpia. ¿Sabes cómo voy a llamar a esa cascada? La voy a llamar y que te den un barri. Esta es el agua más limpia del mundo, tío. Cris. Oye, se supone que tengo sed para un puto... Barri, ¿pero qué coño? ¡Cállate! ¡Me desconcentras! A ver, ¿qué es eso? ¿Qué sangre? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Oh, mierda! Acabas de beber la sangre de sus entrañas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Falta el bien, tío. Ni se te ocurra, colgar esta mierda en internet. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, coño! ¡Cómo! Joder, colega. Cris, deberíamos... ¿Qué era eso? ¿Qué será? Mierda, ¿eso es un ciervo? No, parece humano No, es un ciervo, seguro Mira, mira Coño, si es un tío dentro de un ciervo Joder, hostia puta Joder, joder Oiga Por favor, por favor, no me mate No, no, yo no pienso matarle ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre! Quieto, no haga ruido Joder, esperad, esperad Mi caballo necesita descansar Mi pobre pony Mi pobrecito pony Ha sido un caballito estupendo, ¿sabes? Fuiste muchas cosas en la vida Pero como caballo Fuiste mejor que como hombre ¡No! 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 Joder Chris, agáchate Te echaré de menos Chris viene hacia ti ¿No oléis eso? No No te muevas, no te muevas ¿No lo oléis? ¿No lo oléis? ¡No! ¡Bambis! Perdona por matar a tu mamá, bambis ¡Bambis! ¡Estás por aquí! Vamos ¡Chris! ¡Shh! ¡Mierda que ahora mismo! ¡Se te ha ido a la olla! Chris, tienes que llamar ahora mismo a tu agente ¡Llama al puto productor! ¡Shh! Voy a ver cómo está ¡Mierda! ¡Le ha matado! ¡Esto no tiene ni puta gracia! Oye, tienes que venir a recogernos ahora mismo O te juro que te voy a dar de hostias ¿Me oyes? ¡Te voy a meter al puto guanti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay unos tíos ahí en la playa! ¿Qué? ¿Hola? ¡Chris! ¡Mira allí! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Coño! ¡Date prisa! ¡Barre! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Ha volado el puto barco! ¡Joder! ¡Es el capitán! ¡Este! ¡Comunialistas! ¡Comunialistas! ¡Joder! Aún están vivos. Mira, esto junto. ¿Habéis venido a invadir mi paraíso? ¿A joderlo? ¡Veo la cámara en el marco! ¡Eh, tú! ¡No me mire! ¡Graba esto! ¡No le hagáis daño! ¿Cómo estás, Sophie? ¡Ya voy, Jennifer! Sophie, vamos a jugar a un juego. ¿Vale? Es la rueda de la fortuna. Solo que no hay rueda. Y que no ganarás una fortuna. Voy a pedirte que decidas. ¿Cuál de los dos merecemos? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! Está bien, Sophie, ven aquí. Debes elegir. ¿Vas a elegirle a él? ¿O él? ¡No! ¡No lo hagas! De todos modos, estos hombres no saben ni tu nombre. Tu nombre auténtico. ¡Vale! ¡Música, por favor! ¡No lo hagas! ¡Te quiero! ¡No, no, a mí no! ¡A mí no, Jennifer! ¡Por favor, a mí no! ¡Te tengo niños! ¡No tienes embustero de mierda! ¡Por favor! ¡Yo embustero! ¡Tú no la quieres! ¡La llamaste cocaínomara! ¡No! ¡Me la ganas! ¡Oh, no! ¡Maldita zorra! ¡Vaya! Te he dicho a uno y matas a dos. ¡Yo no quería! ¡Qué avariciosa! ¡Yo no quería! Tranquila. De mentir. No puede ser un poquito. ¡Ebas! ¡Eh! ¡Echa un vistazo a esto! ¿El qué? ¿Qué es eso? ¡Espera! ¡Uda! Christopher Mintz Plus. ¡Vaya! ¡Empistarada Jumla! ¿Qué es que ha cogido? ¿Qué es que tiene? McLovin... McLovin... ...está aquí. ¿Qué es? ¿Sabe que estamos aquí? ¡Qué hijo de puta! ¡Él está aquí! Chris sabe que estamos aquí. ¡Amigo! ¡Deja que sea el primero en darte la bienvenida a mis... Soy un... ...un gran fan tuyo. He visto todas tus películas. Incluso las malas. ¡Te jodan! ¡Amigo! ¡Bienvenido! ¿Qué es esto? ¡Tú agachas la cabeza! ¡Hermanos! ¡Tú agachas la puta cabeza! McLovin... ...la gran estrella. Observar y aprender. ¡Está con una puta cabra! ¡Hermanos! ¡Ha venido a vernos una gran estrella! ¡Mierda, tío! ¡Coño! 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 ¡Me parece que te estoy viendo! Chris... Chris... ¡Nos ha visto! ¡Por allí! ¡Está ahí! Oye... ...sé que eres tú. Sí que nos ha visto. ¡Joder, tío! ¿Qué hacemos? ¡Ahí está! ¡A por ahí! ¡Coño! ¡Mierda! ¡A por ahí! ¡No rebarré! ¡Vamos! Ya os dije que le había visto allí. ¡Esto va agazapado! ¿Eh? Pero le pillé. Soy un águila. ¡Venga! Vamos a divertirnos un poquito. ¡En mi isla! Vamos a hacer como en un reality show. ¡Sígueme, hijo de puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi tobillo! ¡Vamos! ¡Vuelta, puta! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¡No, no! ¡Eh! ¡Vengo uno! ¡Vengo uno! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡Chupaos esa! ¡Joder! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¡No lo sé, tío! ¡Lejos de esos putos piratas! ¡Ey, quieto! ¡Quieto! ¡Tira el arma! ¡Chris! ¡Joder! ¿Qué es este sitio? ¿Pero qué? ¡Coño! ¡Coño! ¡Suéltame, tío! ¡Barre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tranquilo! ¡Vete! ¡Vete, tío! ¡Vete! ¡Vete, tío! ¡Vete, tío! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, tío! ¡No, mierda! ¡No, no! ¡Has hecho correr, hijo de puta! ¡Ida por él! ¡Nunca volváis aquí! Cris, ¿estás ahí? Vamos, sí, que estás ahí. ¿Te he dicho alguna vez el significado de... ¿La demencia? ¿Me oyes? McLovin, sé que sí me oyes. Si no vienes a mi fiestecita, voy a cortar a tu puto novio en trocitos. ¡Por Dios, para! Creo que quiere hablar contigo. ¡Cris, corre! ¡Hijo puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la puta boca! ¡Cierra la puta boca! ¡Voy a matarte! ¡Y luego te mandaré al puto infierno! ¡Y te volveré a matar! ¡Cierra la boca y deja de llorar! ¡Eh! ¡Dejala en paz de una puta vez! ¡Todos atrás! ¡Baja el arma, amigo! ¡No, tú baja tu puta arma! ¡Tú primero! ¡Tú! ¡Suelta el arma! ¡No, tú bajas esa arma! ¡Tú! 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 ¡Tú, qué maldito seas! ¡Te lo advierto, amigo! ¡Hermano, deja esa puta arma! ¡No soy tu jodido, hermano! ¡Ese es un punto de vista filosófico muy subjetivo! ¡Baja ya el arma! ¡Venga! ¡Oye! ¡Si das un paso más, te dispararé! ¿Ah, sí? Si doy un paso, ¿me disparas? A ver... ¿Ah, sí? ¡No! Disculpa, ¿te das cuenta de lo maleducado que ha sido eso? ¡A poder! ¡Hola, internauta! Entre tú y yo. Deberías pasear. Salir a la calle en vez de ver esta mierda. Pero ya que estás ahí, bienvenido a mi show. Te presento a mi isla. ¡Christopher Mitzplast! ¿Dónde estás? Chris, saluda a la gente de Internet. ¡Que te jodan, puto loco! Perdona, ¿qué has dicho, Chris? ¿Qué coño me has dicho? Bien, no he decidido si quiero matar a Chris o no. ¿Qué? Quiero que tú lo decidas. Que vosotros lo decidáis. Quiero que escribáis vivir, si queréis que viva, y morir, si queréis que muera. ¡Vivir! Eh, mira mi típode, me lo hice yo. Auténtico de Hollywood, ¿verdad, Chris? Sí, sí, eres genial. Pon la cámara en el típode. ¡Es como un nudo construyendo esa mierda! Gracias, gracias. Te lo agradezco, amigos. ¡Por favor! Señoras y señores, no olviden ver nuestras torturas diarias. ¿Qué? Enseñaré a Chris a ser un hombre. ¿Torturas? ¿De qué estás hablando? Gracias y adiós. Hola. Bienvenidos a mi show. Hoy haremos la primera tortura. Tengo una sorpresa para vosotros. Venid aquí. ¿Qué es eso? No, 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 espera. ¿Qué vas a hacer con eso? Te muevas, Chris. ¡No! ¡No! ¡Ya hambre bien la boca! ¡Mirad esto! ¡Mirad! ¡No siento la boca! ¿Chris? Chris, tú no te cepillas bien. ¿Hay que pasarse el hilo dental? Sí, vale, acusaré hilo. Debéis cepillaros bien. Esto da vergüenza. ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una araña en la nariz. ¡Por favor, quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Oh! 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 ¿Te has enamorado alguna vez, Chris? ¿Qué? ¿Has estado enamorado? ¿A qué viene eso? O sea, sí. Yo me enamoré un mes. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, que dos! ¡Ya lo pilló! ¡Ya lo pilló! ¡Mira! ¡Trae de nuevo a la araña! ¡No me importa! ¡Oh! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Rojo. No, no, no. Negro. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Calla, Chris. Te chuparé la polla. Dime, ¿qué cojones quieres? ¿Me chuparías la polla? ¡Te chuparé tu enorme polla! ¡Por favor! Así que me la chuparías. ¡No! ¡Cómo ha molado! Estabas moviendo la cabeza como un puto pelele. ¿Habías visto estos juguetitos antes? Chris. Hermano. ¡Tío! ¡Joder, Chris! ¡Chris! ¡Me cago en... ¡Ja! ¡Chris! ¡Despierta, coño! ¡Joder! ¡Menudo susto me has dado, hijo de puta! ¿Serás cabrón? ¡Serás salvaje! Ahora te quedas sin descargas eléctricas. ¡Joder! No te puedes morir. Nos quedan cinco episodios, coño. Por favor. A lo mejor tres, no sé. Mátame. ¿Quieres agua, mangos, plátanos? Sí. ¿El qué? Todo eso. Vale, ahora vuelvo. Por favor. Buenos días, Chris. No, no, no. ¿Has dormido bien? Sí. Tienes mala cara. Ya basta, por favor. ¿En serio? No. Tienes mal aspecto. Tengo compasión entre mi agua. ¿Qué haces? Ahora mismo vuelvo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chris. Chris. Aunque ha sido divertido. Amigo. Chris, despierta. Chris. Eh. Deja ya de jugar, joder. Chris. ¡Cardos! ¡Trae agua! ¡Trae la batería, las arañas! ¡Trae todo, coño! Chris, despierta. Vamos, colega. Chris, despierta. Joder. ¡Trae la batería! Justo cuando había perdido la fe en la sociedad, sucede algo maravilloso como esto. La naturaleza humana es todo un misterio. Habéis votado que Chris viva y voy a cumplir mi palabra. ¡Chris! Estos capullos quieren que vivas. Lo que significa que vas a estar aquí otras dos o tres semanas. Siempre me hace lo mismo. Ya es la tercera vez. La verdad ya no tiene gracia, así que despierta. Di algo bonito a todos los que nos ven en Internet. ¿Chris? ¿Chris? Amigo. Chris, ¿pero qué coño? ¡Eh! ¡Chris! ¡Chris, despierta, joder! Chris, por favor. ¡Vas! ¡Vas! ¡Calla, joder! Seis skydivers se han tirado sobre la isla. ¿En serio? ¿En esta isla? Sí, en serio. ¿Has oído Chris? ¡Seis paracaidistas! ¿Por qué coño seguís viniendo aquí, eh? ¿Es que no sabéis que es mi isla? Vamos a ver qué coño pasa. Vaya. Vaya. Olvidé dejar esto limpio. Niños y niñas, limpied vuestro cuarto y haced caso a los papás. Muy bien. Lo siento, Chris Tranquilo, tardaré poco Ya casi está, amigo Un poco más Ya no creo que le encuentre nadie Gracias